¿Qué es el cumpleaños de la biografía? Este módulo de esta conversación y para eso vamos a contar con las palabras de dos colegas que han estado trabajando en estas cuestiones, que tienen mucho para comentarnos y que de alguna manera pueden dar un tapí inicial a las actividades que después se llevan a la vez. Está con nosotros, dos colegas que también todos conocemos, es la profesora Patricia Souto de la Cátedra de Introducción a la Geografía, la profesora Silvana Quintero de la Cátedra de Teoría Contemporánea de Geografía Les voy a pasar la palabra a ellas para que me cuenten un poco cómo ha sido y cómo ha sido el origen de esta carrera en la Facultad. Bueno, como ya hemos comentado o se ha comentado acá, estamos celebrando los 60 años de la carrera porque justamente fue en el año 1953 cuando, por un acuerdo realizado entre delegados y profesores y delegados de distintas facultades de filosofía y letras del país, la de Buenos Aires, la de Cuyo, la de Cotermán y la de La Plata, se acuerda la creación de carreras de geografía en estas cuatro universidades con un plan de estudios homologado. El plan de estudios que fue aprobado en ese momento fue básicamente, o sea, se aprobó, digamos, sobre la base que había presentado la Universidad de Buenos Aires y en 1954 entonces empiezan los primeros cursos. Ahora bien, ese momento fundacional tuvo algunos antecedentes institucionales que son de los que voy a hablar previamente ahora en estos minutos. En geografía tuvo dos cátedras que se incluyeron dentro de los planes de estudio de la carrera de Historia muy tempranamente en la Facultad. Desde 1899 aparece la primera cátedra de geografía política, en 1904 aparece la primera cátedra de geografía física y durante esos 50 años prácticamente hasta la creación de la carrera estas dos cátedras se van a mantener como parte de la formación de la Facultad de Filosofía y que es fundamentalmente orientada hacia los historiadores. En ambas cátedras inicialmente había un planteo explícito de proveer elementos que ayudaran a la delimitación científica del territorio. Estamos hablando en un comienzo del momento de consolidación del Estado Nacional, de conformación de los límites y había un discurso explícito en ese sentido, de abonar, de proponer explicaciones geográficas que permitieran, bueno, justamente, explicar distintos hechos sociales, políticos, económicos, históricos que hacían a la formación del territorio argentino de ese momento con una perspectiva bastante determinista en algún punto, incorporando también dentro de los contenidos temas que eran de actualidad también en el momento, como por ejemplo el de la problemática de origen, el de las migraciones masivas, el de la inserción de la Argentina en la economía mundial, con su modelo exportador. Les repito, con un discurso explícito de aportar un conocimiento sobre el territorio nacional. A partir de la segunda década del siglo XX, esas concateras empiezan a tener un derrotero que podría decir que es en paralelo, o sea, casi sin contactos entre sí o casi sin tocarse entre sí. La caca de geografía política y humana, por un lado, la caca de geografía física por el otro lado. En el caso de la caca de geografía humana, donde con lo que sí tenían contactos muy fuertes era con las cátedras de antropología, de arqueología, de etnografía, que se daban simultáneamente aquí en la facultad. Esto se dio por una convergencia de los sujetos que estaban a cargo de estas distintas cátedras. En el caso de geografía humana, el profesor era Félix Coutes, que luego fue el director del Museo Etnográfico. De hecho, la sección de geografía, que era el antecedente, digamos, del Instituto de Investigaciones Históricas, estaba incluido dentro del Museo Etnográfico. De manera que esta conjunción, esta fusión en algún punto, de los estudios geográficos y de los estudios antropológicos y etnográficos, se manifestaba en las publicaciones, en las exhibiciones del museo, en las campañas, en los trabajos de campo que se hacían, por ejemplo, en Viltara, en una serie de producciones de cartografía, que hacían que ambas protodisclinas, podríamos decir, en este momento, compartieran fundamentos epistemológicos similares y también compartieran recursos, instalaciones físicas y docentes, recursos humanos también, que colaboraban entre sí. A lo largo de estas décadas, de 1920 hasta 1940, la Cátera de Geografía Humana también fue variando en cuanto a la bibliografía, a la que ocurría, pasando de una bibliografía más bien alemana a una bibliografía más bien francesa, sobre todo basada en los textos de Jean Bruns, que era como el libro cabecera de la Cátera. En el caso de la geografía física, hubo mucha menos continuidad. La Cátera de Geografía Física tuvo muchos altibajos en el sentido de que cambió de profesor muchas veces. Estos profesores tenían formaciones de origen muy diversas. Uno era geodesta, otro era geólogo, otro era ingeniero, otro era físico. Y bueno, cada uno de ellos, lógicamente, iba imponiéndole a la Cátera su propia formación de origen y sus propios criterios en función siempre de considerar la geografía dentro de las ciencias físico-naturales, la geografía física dentro de las ciencias físico-naturales, pero también marcando, en muchos casos, la validez o lo valioso del conocimiento geográfico, del conocimiento físico de la geografía, para fundamentar también hechos de la historia o de la realidad política y social y económica del país en los distintos momentos. Es decir, remarcando su valor para la interpretación de la historia y de la realidad nacional. Dentro del marco de estas Cáteras de Geografía Física, también hubo algunos intentos de promover algunas conceptualizaciones que fueran más específicamente adscritas a la disciplina. Por ejemplo, introducir la idea del paisaje o la idea de la región geográfica. Un concepto propio de la geografía que por ahí no estaban tan presentes o no había tanta intención de desarrollarlos dentro del marco de la geografía humana, pero sí de la Cátera de Geografía Física. Todas estas décadas, premios a la creación de la carrera, fueron un periodo, digamos, en el cual hubo una cantidad de saberes dispersos y heterogéneos, en muchos casos, que proveían de distintos organismos, de distintas instituciones. Y a partir de los años 20, y con mucha más fuerza en los años 30, comienza a darse una confluencia, una incipiente formación de lo que podríamos llamar hoy en día una comunidad de geógrafos. Al principio, a principiante, muy gradual, y con el paso del tiempo, con el paso de la década, cada vez más consolidada. Esta comunidad de geógrafos estaba formada por, también, personas de origen muy heterogéneos, profesores secretarios egresados del Instituto del Profesorado, que ya existía en 1907, y que, bueno, ya para la década de 30 tenía una cantidad considerable de egresados. Científicos, naturalistas, muchos de ellos extranjeros, alemanes, por ejemplo, varios de ellos profesores en el profesorado, o aquí mismo en la facultad. Egresados de la facultad de filosofía y letras, egresados que habían estudiado originalmente la carrera de historia, pero que se habían sentido atraídos o convocados, digamos, por las carreras geográficas que habían usado y les interesaban las temáticas geográficas, y, bueno, concluían junto con los profesores, junto con los científicos, y junto con los funcionarios, también, de dependencias como la Dirección de Minas o la Dirección de Hidrología, que eran dependencias que se dedicaban a la recopilación de datos sobre el territorio, que también confluían en una producción de conocimientos usualmente bastante dispersa y bastante poco sistemática, pero que se nucleaba en torno a una institución fundamental de ese periodo, que era la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, GEA. Una sociedad que los nucleaba y que iba cobrando una creciente importancia en su inserción, también como una institución consultiva para la definición de los programas escolares de geografía, entre otras cosas. Dentro de ese contexto, entonces, llegamos a esta etapa de fines de los años 40, de comienzos de los años 50, en los que se creía la carrera, en los cuales se produce un contexto político particularmente favorable. Por un lado, la vigencia de la planificación, de la planificación económica y social de base territorial impulsada por el gobierno peronista en los años 40 y 50, en los planos interales, desde luego, pero también la creación de muchos organismos estatales, como el Consejo de Poderra, el Consejo de Técnicas y Censos, el Consejo Nacional de Geografía, es decir, una cantidad de instituciones oficiales orientadas a la planificación, a la producción de datos sobre el territorio, sobre la población, sobre la economía, en un contexto también en el cual se produce la provincialización de varios territorios nacionales, los primeros en el siglo y el resto en el siglo XXIII, sí, ya también, el resto en el siglo XXIII, digo, provincialización de territorios nacionales que suponía la creación de nuevas unidades político-administrativas que requerían también una nueva organización de sus territorios y de sus actividades productivas. También un auge del discurso geopolítico y de la defensa y la seguridad nacional, muy promovido en ese momento con las fuerzas armadas y que estaba también muy de moda, digamos. este contexto particular de la planificación de la organización política y de la organización de la organización de la geopolítica y sobre la defensa nacional, se suma al hecho de que algunos personajes claves de la geografía de ese entonces estaban muy fuertemente vinculados al gobierno que la dicta, en particular en el caso de Federico Daos, el caso más destacable, un ejesado del profesorado pero con muy centrada en intervención en las calles de las universitarias de la Universidad de Buenos Aires, de La Plata, que había ido haciéndose lugar en distintos organismos públicos, en el Consejo Nacional de Educación, en el Nacional de Buenos Aires, en la representación argentina en el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, en como Presidente de la Sociedad Gea y como decano de nuestra facultad también entre 1949 y 1952. Entonces, la legislación política de Daos y otros profesores también, desde luego, y en el contexto político favorable a la producción y a la circulación de discursos sobre el territorio, creo que de alguna manera fueron bastante decisivos a la hora de determinar la creación de la carrera. Y para concluir, simplemente quisiera mencionar que al momento de creación de la carrera, muchos de los profesores que hacen referencia al hecho reivindican el valor de esta nueva carrera para mejorar la formación de los profesores secundarios y hasta ese momento, y también para formar profesionales capacitados para intervenir activamente en estos organismos de planificación económica, política, social y territorial propias del primer periodo. Y en ese sentido, para construir, simplemente me gustaría dejar esta idea de que más allá de que una vez creada la carrera y con toda la evolución posterior que ha tenido, haya habido en otros cambios en cuanto a los enfoques epistemológicos en cuanto a un montón de cuestiones que hacen a la formación de los geógrafos, creo que sí podemos encontrar ese punto de continuidad con ese momento fundacional en cuanto a la calidad de la educación que seguimos queriendo ofrecerles a nuestros alumnos hoy en día en la carrera. Formar buenos profesionales que se desempeñen tanto en la enseñanza como en organismos públicos o privados de planificación de consultoría de asesoramiento acá muchos de los presentes trabajan en muchas de esas cosas y creo que esto es algo que se mantiene y que se reconoce como algo muy positivo o valorable de la carrera. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes Yo voy a comentar algunos brazos algunos datos de periodo que va aproximadamente del 55 al 75 la idea tal como nos hubieran planteado era disparar algunas cuestiones como para abrir una reflexión entre todos si bien acá tengo el moderador al lado que me mira como diciendo no es demasiado porque se nos va el tiempo pero lo que quiero decir es que nos vamos acercando a relatar un poco el pasado reciente algunos de los protagonistas de ese pasado reciente empiezan a estar acá delante mío empiezan a centrar en esos relatos primero como estudiantes después como ayudantes después como docentes entonces me parece que esto más allá de que uno estigue como disparador algunas lecturas algunas interpretaciones es una excusa para que entre todos tratemos de abrir un poco debate y reflexión quizás reflexión colectiva sobre las principales marcas que desde ese pasado en la carrera actual bueno lo primero que yo diría como para empezar a pensar que pasa después del momento que nos deja el relato de Patricia es que si bien la carrera en esta carrera se crea en un contexto político del peronismo el desarrollo de la carrera del departamento se da prácticamente durante la universidad post-peronista en un clima de ideas anti-peronista pero que también se caracteriza por una cantidad de cambios estructurales en el sistema científico universitario argentino que dejan una huella y de los cuales participa también creo que tenemos que entender el desarrollo de esa carrera también en sintonía con lo que pasa en el campo universitario en general y en otras carreras en particular de esta facultad recordemos que después de la revolución libertadora se hace una nueva intervención en la universidad para revolver la autonomía universitaria de nuevo con el estatuto universitario y se entrega de alguna manera la conducción de las instituciones universitarias así como los intelectuales que habían desarrollado su actividad por fuera de la universidad de la misma expulsados auto expulsados no creo que sea ese el debate que nos tengamos que dar en este momento hay mucha tinta corrida sobre la interpretación de esos sucesos pero lo que a mí me interesa plantear es que algo similar en parte se da en el departamento de geografía la carrera de geografía porque el departamento todavía se está formando porque si bien hay una cierta continuidad la figura que sale en ese momento de la carrera de geografía que dedicó Dauce la figura que está más explícitamente intervinculada en el peronismo pero hay una continuidad porque Romón Guardizones por ejemplo que era director del instituto desde el 47 y director de la carrera permanece como director de la carrera otros profesores permanecen como Siragusa pero si quienes vienen a liderar el proceso de desarrollo de los contenidos de cambios de planes de estudio de designar el perfil de la carrera vienen de formarse en un círculo en torno a un profesor el profesor Francisco de Aparicio que era un arqueólogo director del museo etnográfico en cuyo seno se había formado ese jargon del instituto de geografía previo al 47 de la creación del instituto independiente y que se había retirado de la universidad peronista en el 47 y forma en su casa un círculo de trabajo de donde va a surgir el proyecto por ejemplo de la suma de geografía y donde se forman Horacio de Frieli Elena Tiosa entre otros Zunita Van Dómser donde se van sumando jóvenes estudiantes que optan por seguir esa incipiente carrera de geografía como Marta Cuerman que la tenemos acá Natalia Martín y entonces creo que es interesante ver como hay una sintonía de procesos con otras carreras donde hay más allá de los cargos institucionales un grupo que viene a liderar el proceso de desarrollo de la carrera en ese contexto que se ha formado con figuras que habían estado fuera de la universidad en el periodo anterior y en este periodo también hay que recordar que digamos rasgos dominantes del discurso del clima universitario en ese momento son esta idea de modernización académica de desarrollo técnico de rigor metodológico de desarrollo de las ciencias sociales hay que recordar que se instala el Instituto Germán en la facultad en ese contexto y una idea de desarrollar creo que es la marca desde ese momento en adelante desarrollar un perfil profesional en la formación universitaria abandonar un perfil más tradicional más ligado a la carrera profesoral en las universidades y empezar a buscar aspirar a formar ese perfil profesional capaz de tener una formación técnica y analítica progresivamente sólida para participar en espacios de trabajo no solo en espacios de trabajo académico sino también en la aplicación de su saber en ámbitos por fuera de la carrera me parece que esto es un rasgo que marque donde yo veo una continuidad a lo largo del periodo posterior más allá de los puntos de inflexión políticos que ahora me voy a hacer alguna referencia uno ve esta continuidad en los sucesivos planes de estudio que se generan en este periodo el primer plan de estudio que trata de reformar el anterior en el edado empieza en el 58 en el 58 se crea el departamento en sí de geografía se separa se independiza del departamento digamos se tiene un departamento compartido con la geografía y la normología se independizan estos departamentos se crean las juntas departamentales queda con muerto Rizzoli y en el año se crea la ley y ahí se crea en esa primera junta de geografía un plan de estudio que se presenta al consejo directivo de la Junta y que tiene algunas innovaciones en este sentido la desaparición de las materias como de los hemisferios la desaparición de las materias regionales la aparición de más materias vinculadas con la ciencia de la tierra más materias técnicas ese plan de estudio como nota también como para recordar me parece interesante no es aprobado en el consejo superior porque la facultad de ciencias exactas plantea serios serios cuestionamientos a la falta de rigor que se ve en ese plan de estudio de la carrera de geografía le pide a la Junta de Geografía y a las facultades filosofianas que definan qué es geografía y qué es geógrafo porque no se entiende bien a dónde se apunta que por qué tienen esas materias de ciencias de la tierra que si esas las materias de ciencias de la tierra tienen que remitirse al control académico de la facultad de ciencias exactas o con una serie de reparos y esto hace que obliga a generar argumentos para defender este perfil que se estaba proponiendo para la carrera fortaleciendo el vínculo exclusivo al menos con las ciencias sociales y las humanidades que finalmente recibe también el apoyo de otras ciencias sociales de la facultad digamos de antropología colaboran dándole argumentos a la facultad de geografía para que defienda que está muy bien que esa carrera con esas materias de ciencias de la tierra esas cátedras sigan filosofía y letras y que ayudan a que finalmente recién finalmente después de cuatro años del año 62 se apruebe ese nuevo plan de estudio que en la práctica se empezó a poner a llevar adelante antes de la aprobación del consejo superior y que empezó a hacer el plan con el cual se empezaron a formar esas camadas de alumnos la primera promoción es del 58 no sé si esa es la tuya o ahí no más las primeras unas carreras que nos tenemos que recorrer eran ultra chiquitas y a nosotros a veces nos parece que la carrera hoy es chica esa era ultra chiquita las cátedras eran prestadas de otras carreras o de otras digamos de la facultad en general y todo ese periodo es un periodo también de consolidación que tiene una estructura institucional de un departamento nuevo si uno mira el plan del 72 que se da en otro contexto político ahora lo escribimos brevemente ve también una continuidad en este fortalecimiento del perfil profesional la aparición de la materia de análisis espacial la aparición de las materias geografía urbana geografía económica geografía política mucho más énfasis en la necesidad de formar perfiles de licenciados capaces de aplicar su saber en el ámbito de la planificación estatal tres orientaciones una de planificador regional otra de geógrafo humano y otra no olvide tres orientaciones que tenía la licenciatura mucho énfasis mucho interés por definir la licenciatura y esto lo dejo quizás para la mesa de educación y esto desde mi punto de vista mucho menos interés por definir el perfil del profesor ¿sí? del profesor secundario mucho menos énfasis en la discusión sobre la enseñanza mucho mucho interés en discutir el perfil profesional la licenciatura los contenidos de las licenciaturas y el modo de salir de esa figura del profesor universitario que reproduce contenidos en su cátedra al campo laboral aplicado y ahí se ve como un consenso aparte de este consenso uno ve entonces puntos de inscripción que van definiendo debates y sectores que empiezan a polarizar sus posiciones importa recordar entonces el año en 1966 como todo el mundo sabe fue un año de reposicionamiento políticos importantes dentro de la universidad a partir de la intervención de la dictadura de la humanidad la noche de los bastones carros y ahí refiere un poco cómo sigue el perfil de los profesores que habían iniciado esta renovación en los años anteriores Elena Kiosa se va de la universidad si bien ya un par de seminarios digamos se va de la parte visible de la conducción de las instituciones y Horacio Di Frieri se queda y no solo se queda sino que en octubre es nombrado delegado decano de la digamos un decano de la facultad de los estudios y letras delegado del rectorado de la intervención de la dictadura entonces esto cambia completamente a futuro la figura de Di Frieri para quienes se están formando y para quienes se forman después en la universidad porque lo coloca en un lugar en una posición política mucho más conservadora y como suele pasar con estas posiciones posicionamientos políticos que son dinámicos creo que también hay un progresivo hueco de digamos de la gente que se queda conduciendo el departamento en alianza con GEA se le abre la puerta por ejemplo a Daos que vuelve al instituto que era un centro de geografía aplicada en el instituto hay como un mayor vuelco hacia posiciones conservadoras de las figuras que habían representado una innovación y una radicalización política de un cambio generacional jóvenes estudiantes que después van a empezar a ser ayudantes y que van a ser quienes asuman la conducción de las instituciones en el año 73 recordemos que es Cristina Tisa Zabalay quien asume como directora del departamento en el 73 con Vicente Dichone con su secretario y Gerardo Dillon como director del instituto de geografía y con José Barrero como secretario lo cual muestra también dos perfiles muy formados y vinculados a la realificación que muestra también esto como margen como herencia de una perfil del cual surgen quienes van a estar participando en los años 70 y después en el periodo que me parece que es el más importante que es el de el que empieza en el 80 y en el 80 solamente menciono de estos años 70 que lo hemos comentado en otras ocasiones es muy importante el vínculo que se empieza a generar incipiente en ese contexto con otros geógrafos latinoamericanos con los geógrafos uruguayos el encuentro organizado en Neuquén en la Universidad del Comau en el 74 a partir del encuentro de Carlos con Claudia Natterson y otros colegas con los colegas uruguayos un poco más generacionalmente un poco más grandes un poco más formados y que digamos marca un poco el tono con el cual va a terminar esa etapa muy compulsionada de los años 74 75 con una búsqueda una aspiración con esa continuidad de pensar que el perfil del geógrafo profesional tiene que estar aplicado a resolver problemas por fuera de la universidad pero con un debate abierto sobre desde qué posiciones y para quién hay que formar ese perfil profesional y con una aspiración a marcos teóricos metodológicos esto aparece explícitamente en estos encuentros en los discursos en las entrevistas una aspiración a marcos teóricos metodológicos diferentes críticos pero que no se sabe muy bien todavía dónde están o dónde a buscarlos y ahí nos quedamos no voy a entrar se imaginan en el 74 75 no nos vamos a pelear que estamos todos acá en un bello encuentro y a no me parece que la llegada pronta de la dictadura termina volviendo más irrelevantes esas disputas de aquellos años y lo más importante me parece que lo que empieza a partir del año 83 que yo creo que realmente marca el perfil de esta carrera así que le damos la palabra a los protagonistas la ley que ya le damos ake och y y say y y y y Gracias por ver el video.